¿Por qué raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2? Esto es lo que vamos a ver ahora mismo aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pues vamos allá. Vamos a ver raíz de 2 por raíz de 2 igual a 2. ¿Por qué? Bueno, pues mira, si quieres saber por qué es esto, una forma de verlo es saber que este símbolo de raíz lo que realmente significa es algo elevado a un medio. ¡Guau! Y con esto en la mente, con esto en la mente, pues podemos escribir esto de la siguiente manera. Raíz de 2 por raíz de 2 sería equivalente a escribir 2 elevado a un medio por 2 elevado a un medio. ¿Veis? Tenemos un producto de dos potencias que tienen la misma base con el exponente un medio. Chicos, ¿y qué pasa cuando tenemos esto, por ejemplo? A elevado a b por a elevado a c. Pues lo que se hace con los exponentes simplemente es sumar, se suma. Tendríamos a elevado a b más c. Sí, pues venga, aplicamos esta propiedad de las potencias y hacemos aquí esto. Pues esto sería equivalente a un medio más un medio. Y un medio más un medio, la mitad de algo más la mitad de algo, pues es esa cosa, es una cosa. Un medio más un medio es, pues, 1. Y entonces 2 elevado a un medio más un medio es 2 elevado a 1. Y, chicos, podemos decir que 2 elevado a 1 es simplemente 2. Pues aquí está esta pequeña explicación. He hecho este vídeo porque en algunos ejercicios de mis vídeos aparece esto y digo siempre, ¡Vete a mi vídeo, vete a mi vídeo! Pues aquí lo tienes. Venga, hasta pronto. Me despido. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!